Gestion Kino Action En cuanto cayó una cámara en mis manos, que fue cuando tenía 18 años, empecé a hacer cortitos con los Masters del Universo, con muñecos y tal y cual, te juntas con los colegas, haces cosas bizarras. Ir haciendo un corto que cada vez era más ambicioso, cada vez más, cada vez más. Ganabas un premio, tenías algo de dinero para poder hacer el siguiente un poquito más, con mejor producción. He estado 15 años haciendo cortos, cada vez cortos más ambiciosos y hay un punto en el que ves que el público responde bien, que tienes premios, que parece que gusta lo que haces. Yo siempre he tenido muy claro que quería hacer género fantástico, casi todos mis cortos, hay monstruos y hay cosas un poco gamberras. Sobre todo el tema de género fantástico. Ya conoces un poquito la industria y tal, me voy a meter con el largo. Y desde que empecé a escribir el guión, han pasado 6 años y ha sido duro. Al final estamos en una época en la que no es fácil levantar una peli. Si quieres hacer una cosa ambiciosa, de género fantástico, con monstruos, con una ambientación currada y tal, pues hay que suplir lo que no tengas en pasta, hay que suplirlo con ayuda de colegas, de familia, de talento y de ganas sobre todo. Creyendo en lo que te molas. El Bosque Negro, por ejemplo, fue una declaración de intenciones. Hay monstruos y hostias y una ambientación potente. Dije, bueno, yo quiero hacer el largo. Yo tenía muy claro que quería iluminarlo con fuego, que fuera todo tenebrista. Un cuento de sombras, como un cuento contado al borde de la hoguera, ¿no? La presencia del fuego que fuera muy importante. Y el cortometraje, pues que te da la opción de la gasolina es la ilusión. Cuentas con la ayuda de los colegas y puedes tirar de la cuerda mucho más. Pues, venga, yo no sé, hacemos gaupasa. Pues se hace gaupasa. ¿Qué pasa con el largo? Que ya la ilusión no es suficiente. Hace falta pasta. Tienes una presión de un presupuesto mucho mayor, con un equipo mucho mayor. Toda clase de putadas, de imprevistos que hace que todo se cambie. De repente tienes que coger un story que lo tienes dibujado desde hace dos años y coges y vale, pues este, este, este y este plano fuera. Y todo voy a hacer un plano secuencia o coge el guión y voy a quitar estas, estas hojas. Tenías la historia hermética. Lo que importa es que la historia se cuente. Estas dos hojas a tomar por culo. Y tienes que tener una resistencia psicológica en ese sentido, por si no te derrumbas. Esa batalla lo que más me ha impresionado es hacer un largometraje. Y que luego, que si te pasas una hora, aquí la ilusión no vale. Hay que pagar. Esa capacidad de adaptarte, de estar en la batalla, de ser un poco el general de ese ejército es lo que a un nivel, a una intensidad muchísimo mayor. Eso para mí es la diferencia entre el cortometraje y el largometraje. Esa es la ilusión que tienes en el cortometraje, es lo que tienes que mantener en el largometraje para no morir.